Información importante del caso del avión venezolano iraní que fue retenido acá en la Argentina donde se abrió una investigación de la justicia con el juez Villena hubo un fuerte respaldo del gobierno de los Estados Unidos al trabajo del juez Villena ¿En qué está todo esto Javier? Bueno, acordate que lo que hicieron es dar la autorización a 12 de los tripulantes para que pudieran abandonar el país Hay que destacar algo respecto de esta investigación que viene ya de hace varios meses Recuerden ustedes que Venezuela ha reclamado justamente el avión a la tripulación y demás pero está todo dentro de una investigación no solamente argentina sino también internacional en donde Estados Unidos ha puesto de manifiesto también su preocupación, su interés ¿Por qué? Porque es un avión que ha tenido como dueño a los Estados Unidos Y además ha tenido la Argentina, el juez Villena, que es el juez de la causa Sí Un respaldo importante de Estados Unidos en cuanto a información, en cuanto a apoyo ante la necesidad de intercambio de documentación Y acá es clave, ¿no? Se tarda mucho, por eso, por eso Sumamente importante, evidentemente Estados Unidos habrá observado que el desempeño del juez era contundente y empezaron a abrir los caminos porque como dice Javi, estamos hablando de tratados de cooperación que muchas veces suelen demorar las causas, ¿no? Exactamente, bueno, en esta causa no se demoró y Estados Unidos respaldó el trabajo del juez y dijo lo sigo respaldando y reconociendo Vamos a tomar contacto con Adrián Sack, nuestro corresponsal en Estados Unidos para ampliar esta información, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Cata, Facundo, Javier Es muy cierto lo que están adelantando porque esta es la primera vez, además, que este apoyo de los Estados Unidos se hace explícito En este caso se trata, ni más ni menos, de que del secretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos Estamos hablando de un nivel muy alto que en una comisión ante el Senado de los Estados Unidos dijo justamente que Estados Unidos apoya este proceso que fue siguiendo el juez Federico Villenas, el juez de Lomas de Zamora y reconoce que Estados Unidos dio información muy importante para que el juez Villenas justamente lleve adelante este proceso Esa es la gran novedad Es la primera vez que se hace a un nivel tan alto, explícito la decisión de los Estados Unidos de ayudar se hace explícita esta ayuda y justamente hablan de que ellos estarán en todas las acciones que sean de lucha contra el terrorismo y contra la investigación de todas las actividades delictivas por parte de lo que ellos denominan el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro Entonces, este extracto es quizás lo más importante queda claro, que fue hecho explícito que Estados Unidos colaboró fuertemente en esta causa y que la sigue de cerca Exactamente, bueno, de nuevo Javier, Adrián, Facu resaltar que cuando las investigaciones judiciales de la justicia federal necesitan de la cooperación internacional vos lo decía Facu recién muchas veces se traban este no fue el caso este no fue el caso en este caso hubo colaboración con los Estados Unidos y Estados Unidos respaldó y está reconociendo la celeridad a la hora de tratarse de un caso súper sensible, Javier Sí, y rápida, ¿no? Además también, bueno, quien menciona a Adrián Hola Adrián, es a Brian Nichols que es un secretario de Estado norteamericano para el hemisferio occidental también que es una personalidad muy importante dentro del gobierno porque él ha hecho mención de, por ejemplo no solamente el caso argentino, ¿no es cierto? en esto del avión iraní-venezolano sino también el caso de Alex Saab ¿Se acuerdan ustedes? Este hombre que, bueno, está investigado, detenido además también por cuestiones vinculadas al lavado de activos digamos, son dos casos paralelos que ha tomado en cuanto al tratamiento que se ha dado y además han resaltado la cooperación el ir y de vuelta entre Estados Unidos y Argentina y viceversa, ¿no? ¿Qué sigue? Para esos aliados contra el crimen organizado entre otras cuestiones, ¿no? Exacto, que es importante para eso, tal cual para el crimen organizado en una causa de nuevo sensible y que sigue esa colaboración en esta causa judicial Adrián Sí, así es Justamente el otro caso, el de Saab justamente fue puesto como ejemplo entre muchos otros casos, dijeron de cooperación internacional Esto es importante si lo ponemos en el contexto de la política exterior de Joe Biden después de mucho tiempo en el que no se sabía exactamente qué actitud tomaría Estados Unidos con el riesgo de ser llamado o considerado intervencionista ¿no? Por eso siempre se lo criticaba a Estados Unidos y en particular a la vicepresidenta Kamala Harris de no querer meterse con nada que tuviera que ver con América Latina Bueno, esto justamente es un giro importante es una demostración de fuerza y de interés también por parte de los Estados Unidos con una agenda política internacional que dejó muchas dudas ¿no? Con lo que ha pasado sobre todo en Afganistán con ciertas dudas respecto de qué posición tomar con China en su relación internacional o con la creciente influencia de China Entonces esto fue una suerte de golpe sobre la mesa ¿no? Que realmente se conozca a nivel del Departamento de Estado es decir, atención, que aquí estamos no vamos a dejar prosperar este tipo de actividades y el crecimiento sobre todo de los aliados que son contrarios a los Estados Unidos ¿no? A la injerencia de Rusia en Venezuela, etc. Entonces esto es un tema que bueno que se haga explícito es muy importante para saber cómo se siguen moviendo las piezas en esta causa y en otra Ahora, mientras tanto estamos dando una investigación Javi, vamos a repasar los últimos datos o los últimos títulos de esta investigación que es que la justicia ordena devolverle los pasaportes a los detenidos y que a partir de ahí se construye sobre todo se pone una lupa para ver qué movimientos van a dar ¿no? Claro, y además el juez Villena en su escrito o la Cámara también la Cámara de la Plata que es la que autoriza o confirma la posibilidad de que 12 de los 19 tripulantes pueden abandonar la República Argentina en el escrito se menciona que no está investigado no está investigado Irán y la República Bolivariana de Venezuela sino los tripulantes en la posibilidad Hay una investigación de Estado decís Exactamente yo tengo acá parte del fallo A ver están financiando operaciones de terrorismo o bien son parte de un plan vinculado a una organización terrorista es decir la actividad de traslado de material importado que vino a la Argentina está digamos utilizan eso para hacer otro tipo de actividad ¿qué es lo que consideró? Paraguay en su momento Uruguay que no dejó aterrizar el avión y por ende tuvo que volver a la Argentina y todo lo que en su momento repasamos de esa ruta de las alarmas que iban sucediendo de un avión que en Paraguay prende alarma algunas semanas antes Uruguay no lo deja entrar lo deja entrar por distintas circunstancias y además no le podían cargar combustible acá en la Argentina porque había una prohibición emanada desde los Estados Unidos como consecuencia de ciertas cuestiones irregulares de la actividad del avión o con el avión Claro que el avión estaba en la mira Exacto Entonces repetimos la información hay un fuerte respaldo y reconocimiento al juez federal Federico Villena en la causa que investiga este avión iraní y a su tripulación Adrián Sack desde Estados Unidos tu cierre Bueno justamente la lupa ahora está puesta de esto también de esto también habló Nichols en los que quedan todavía a la espera de que el pasaporte les sea restituido ellos son los principales sospechosos ahí están los pilotos justamente de formar parte de una organización terrorista eso es lo que se está investigando y eso es lo que va a terminar de definir la investigación por parte de los Estados Unidos que se está investigando y eso es lo que que se está investigando